¡Acompáñame a un 7-Eleven tailandés a ver qué snacks encontramos! Bueno, lo que más me sorprende de las tiendas de conveniencia en Tailandia es la cantidad de cosmética que venden para cualquier problema de la piel, o sea, arrugas, manchas, acné... También venden maquillaje como en estas bolsitas, es muy curioso. También, como hace muchísimo calor, venden muchos tipos de helado. Y yo quiero probar el que he visto anunciado, que es como de un osito. ¡Mirad! ¡Es un osito panda! También hay una sección de cosas frescas con este tipo de pastelitos. Se ve muy curioso, como boba, como bubble tea, pero en yogur. Decidme si debería probar esto en el próximo vídeo. 100% tengo que probar esta leche de chocolate como en una bolsa. ¡Ay, mirad este qué gracioso! Esto es como japonés. Probaré este para el vídeo. ¿Qué tan raro es para vosotros ver leis de sushi? O sea, esto lo tengo que probar 100%. ¡Ada ni! ¡Ada! 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 ¡Ada!